Hola, ¿cómo están? Oiga, hoy vamos a hacer un nuevo vlog y ya le había grabado la intro, ay, pero no me veo, bueno, hay que irse. Y ya le había grabado la intro, pero ahorita como no tenía memoria, la borré. Entonces, súper, súper, súper mal. Y ahorita nos vamos a ver con unos vloggers aquí en París que somos todos hispanohablantes, o sea, todos hablamos español. Y está súper cool porque nada más conocía a Fabiola y Julián de Pariseando y ahorita vamos a conocer a otra, a una pareja de mexicanos y a otro, gracias, y a otro chavo que es español casado con una francesa. Pero ahorita después les paso las cosas porque no me veo. Ah, aquí me veo. Bueno, ahorita les enseño a la gente, vamos a estar en Starbucks, vamos a esperar a los otros chavos y ahorita nos vemos. Oigan, pues ya estamos aquí otra vez con todos los youtubers, pero ya me estoy ocupando porque me duele la durbando. Miren, les voy a explicar más o menos porque soy muy mala y nunca los he explicado. Ella es mi amiga Fabiola, que ella hace videos en YouTube. No sé si, no me sé, me veo. Ella hace videos de francés con su esposo que está aquí. Ellos dos tienen un canal, se los voy a dejar aquí, aquí, y en la descripción que se llama Pariseando. A ver, Dimas, tú. Sí, es un canal donde enseñamos pues a las personas que están interesadas en aprender francés, aprender francés y les damos expresiones y les damos mucha información. Muy, muy interesante. Porque como yo no hago muchos videos, ahí pueden ir, de ellos tienen más, pero ya tomo, según él, se va a poner las pilas. Ah, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, y acá tengo a mis amigos mexicanos. Ana y Bern. Hola. Que ellos, ellos, pues por canal. Disfruta tu momento. Yo soy Ben. A ver, explica tu canal. Básicamente, no, lo que estamos haciendo. Nos encanta imitar a Samuel. No, lo que hacemos es hacer videos como dando recomendaciones y mostrando un poco de lo que es la cultura. Ay, me estoy viendo ahí arriba. Mostrando un poco de lo que es la cultura francesa. Lo que todo mundo hacemos. Sí, como todos los que vivimos aquí en París. ¿Y qué más? ¿Ya? Sí. Y síganos, les voy a dejar aquí su canal y en la canal de descripción. ¿A dónde vas? Y tenemos al jefe de jefes, que es Samuel. Cuidado. Ahora sí, ¿no? Ahora queremos cambiar. Ahora sí. Vámonos. Explica tu canal. Es que es tu hermano de Samuel. Yo, yo... ¿De dónde eres primero? Yo soy de España. Soy de España. La gente es de España, obviamente. Y lo que hago es mentir sobre París. Digo que todo está bien, que todo es muy bonito para que vengáis y luego os lleves una sorpresa. Que al igual su canal se los voy a dejar aquí y en la cajita de descripción para que pasen a verlo. Este, ¿y qué más? Pues ahorita vamos a estar platicando un ratito más conociéndolos porque yo no los conocía a estos tres personitas que están aquí. No los conocen. Súper... Otro onda. Súper bueno. ¿Y cómo dijiste que somos el trío de qué? El trío de la muerte. El eje. ¿El eje qué? No sé de qué hablas. Es cierto. ¿El eje qué? Le dijo a Fabiola, a Pati y a mí que éramos el eje de la maldad. Sí, porque ella es de Tamaulipas, yo soy de Monterrey y Fabiola es de Saltillo. Entonces el eje del norte, el eje del norte, ¿qué? De maldad o algo así. Sí, el eje. Ya se terminó. Bueno, bye. El eje del bien. Bueno, ya le cambio. Bueno, ahí les voy a enseñar y voy a disfrutar otro ratito aquí con ellos. Y pues ahorita, hablamos más. Hola, ¿cómo están? Oigan, yo estaba tan, 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 tan feliz de haber conocido a mis amigos youtuberos que hablan español que en verdad se me olvidó grabar más. Ya solamente platicamos de muchas cosas y ya nos hicimos como que amiguitos y vamos a salir más tiempo. Y estoy súper, súper, súper contenta porque los conocí y nos aventamos a conocerlos porque yo soy una persona como muy reservada a veces que no me gusta ir a esas cosas porque, no sé, me da como penita o algo así. Pero se me, ya como vieron, nos hicimos amigos de Annie Byrne, Fabiola y su esposo. Ya eran nuestros amigos desde hace mucho tiempo. Entonces estábamos súper contentos que estuvieran ahí también. Y nuestro amigo Samuel, que próximamente vamos a hacer algo juntos. Espero en Dios que hagamos un picnic y vayamos otra vez todos los youtuberos con sus respectivas esposas. Y ahí yo voy a estar haciendo un video para ustedes más completo, más nice. Y este nada más quería que ustedes conocían a las demás personas que están también aquí y que hacemos videos. Y espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Y vienen unas cosas súper, 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 súper padres para el canal. En verdad, no se lo voy a esperar. Son unas cosas que en verdad lo voy a hacer con toda la ilusión del mundo. Y para que ustedes aprendan mucho más francés, para que ustedes aprendan muchos lugares a dónde ir cuando vengan. Y tres, que conozcan más, más, más aquí. Estoy súper, súper contenta porque ya como que les está acomodando todo para poderlo empezar a hacer. Entonces estoy súper contenta. Y pues, changuitos, por favor, mándenme la buena vibra para que todo eso yo lo reciba y lo pueda empezar a trabajar. Los quiero muchísimo. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. De nuevo, en verdad, sin ustedes esto no podría ser posible. Gracias a todos y en cuatro semanas nos vemos en México. ¡Ay, qué emoción! Para los que no sepan, voy a ir a Playa del Carmen. Él llegó el 24 de junio, así que si alguien es de por allá y quiere vernos, estaría súper cool vernos un día en la tardecita por la quinta avenida, que ahí vamos a estar. Entonces, por favor, déjenmelo saber en los comentarios o envíenme un mensajito de Facebook y así nos ponemos de acuerdo para el lugar y la hora. Pero sí, estoy muy, muy contenta porque ya me los voy a ver. Y los quiero mucho. Esto ya se alargó demasiado. Los quiero demasiado. Gracias por estar siempre, siempre presentes a mi lado. Y pues, como siempre, tratando de darles lo mejor de mí. Los quiero muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima semana, que ya va a empezar esto. Y estoy muy contenta. ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye!